Hola amigos, ¿cómo están? Ahora les presento la entrevista completa con Alexandra. Quiero dejar claro dos cosas. Número uno, no estoy haciendo terapia cognitiva con Alexandra. Estoy conversando con ella sobre su asunto. Ella me comparte algunas cosas, yo le comparto algunos puntos de la terapia cognitiva. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, en las conversaciones con Alexandra, estas conversaciones tendrán un máximo de 10 minutos. Este vídeo durará pues 12-13 con mi introducción y mi conclusión, pero la conversación con ella solo serán conversaciones de 10 minutos y lo haremos gradualmente. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que le quieras hacer o comentario o apreciación respecto al vídeo, coméntalo aquí abajo por favor. Estamos, estoy muy entusiasmado y muy a la expectativa de ¿qué te pareció? ¿Cómo está estimada Alexandra? Es un gusto poder tenerla aquí en mi canal. Bienvenida. Bienvenida le doy yo y bienvenida los miles de suscriptores que le están observando. No se pongan nerviosas. Muchas gracias doctor y sí, gracias a todos los que se pueden apoyar de este material para mejorar sus vidas y a usted por invitarme a su canal. No, con todo gusto. Gracias a usted más bien. Cuénteme, ¿cuál es el problema principal que usted está afrontando? En este momento estoy afrontando el miedo a dormir sola y ansiedad. Bien. ¿Se relaciona esto en parte con la vida de pareja? Sí, mi ansiedad se relaciona con la vida de pareja porque la estoy presentando o la intensifiqué mucho los últimos dos años por mi pareja, las infidelidades de mi pareja. Significa que usted ha tenido que experimentar la desazón de la infidelidad de su pareja más Sí, señor. Dos veces comprobadas y las otras veces por las actitudes que uno ya aprende a reconocer cuando la infidelidad se da en la pareja. ¿Como cuáles, por ejemplo? El esconder el teléfono, ponerle clave cuando nunca ha utilizado clave en su celular, llegar a altas horas de la noche, enojarse conmigo, inmediatamente le pregunto dónde o con quién estabas, enojarse sin ningún motivo, como una especie de excusa para alejarse o salir a la calle solo, básicamente esas actitudes. Y ahora me dice que la secuela de todo eso ya nos contará usted en otro momento algunos detalles adicionales sobre su situación, pero usted al empezar la conversación ahora me dice no puedo dormir sola y tranquila. ¿Podría ampliarme un poquito esto, por favor? Sí. No puedo dormir sola porque generalmente en las noches tengo pensamientos catastróficos. Pienso que algo malo me va a pasar. ¿Ha estado viendo mis videos sobre pensamientos catastróficos? Sí. Gracias, gracias. Cuénteme. A usted, doctor. Y generalmente pienso como algo malo me va a pasar, viene un ladrón, alguien va a venir y me va a atacar o y se apareció un fantasma, cosas ilógicas que no. Bien. Vamos a ver. En terapia cognitiva nosotros siempre decimos no te afecta principalmente lo que te sucede principalmente, es decir, la situación externa seguramente tiene su nivel de influencia, sino que lo que te afecta es principalmente lo que estás pensando acerca de lo que te sucede. Así pues, habría que analizar este pensamiento y estas imágenes que se le pasan por su mente justo antes de irse a dormir para ver qué tan lógicas y qué tan realistas son. ¿Lo hacemos? Sí, lo podemos hacer. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo esta predicción? En terapia cognitiva decimos hacer una predicción cuando usted tiene este tipo de pensamiento. ¿Desde cuándo? Toda mi vida. ¿Y si significa que lleva usted años pensando lo mismo cada vez que está en una situación semejante? Sí, señor. Bien. Mire usted. Muchos años y muchas veces, cada noche, imagínese la cantidad de veces que tengo esa predicción. Entonces, en los años que han transcurrido, digamos que unas quinientas o mil veces ha tenido este pensamiento. Sí. De las mil veces que se le ha cruzado por la mente, no es que se le cruza, sino que está instalado allí, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántas de esas se han cumplido? ¿Cuántas de esas predicciones que ha hecho? Ahora sucederá algo muy malo, ahora pasará algo fatal. ¿Cuántas veces se cumplió su predicción? Ninguna. Ninguna. Entonces, si usted quiere sacarse un título de profetiza, ¿cómo cree que le diría? No, me va a ir mal, no me graduo. Entonces, más vale que nos pongamos a reflexionar. A ver, si es que he predicho esto tantas veces y no se ha cumplido nunca, ¿qué probabilidad real hay? ¿Qué porcentaje de probabilidad habría de que esta noche sí se va a cumplir eso? Cero por ciento. Probablemente, ¿no? Cero coma cero 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 uno, póngale. Sí. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ahora, ahora nos preguntamos. Supongamos que yo pensara de esta manera esta noche y que me dijera antes de irme a acostar. Ok, no me gustan estos pensamientos, no me ayudan, pero realmente, ¿cuántas veces he predicho esto y no se ha cumplido? Más de mil veces. Por lo tanto, lo más probable es que esta vez tampoco se tenga que cumplir. Realmente no tengo ninguna base, objetivamente hablando, para tener estos temores derivados de este pensamiento de querer profetizar lo peor. No tengo razón, las probabilidades son prácticamente nulas. Pensando así, ¿cómo cree que se sentirá usted? Me voy a sentir segura porque, aunque sea más mis pensamientos destructivos al respecto de mi sueño, son mucho menos probables si lo comparo con la realidad de que mis pensamientos positivos al dormir sola eran muy poquitos, pero esos sí son reales. Efectivamente. Entonces, si lo comparo de esa forma, me doy cuenta de que me voy a sentir segura y si me siento segura, entonces voy a dormir súper rico. Muy bien, excelente. Pero vamos más allá. Asumamos por un momento, como decimos en terapia racional, asumamos por un momento que sus temores se cumplieran. ¿Qué es lo que realmente podría pasar? A ver, ¿usted vive dónde? En Hollywood. En Hollywood. Muy bien. Ahora, supongamos que sucediera algo tremendamente feo. ¿Qué podría ser? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que venga un ladrón y me ataque y me haga daño. Entra un ladrón, ya. Pero sigamos analizando con pies en la tierra. Usted vive en Hollywood, Estados Unidos, entra un ladrón, usted se da cuenta cuánto tiempo transcurre para que la policía llegue, porque allí uno aprieta un botón y ya está, ¿no? La policía empieza a moverse para ir a donde está usted. Entonces, hablando en términos realistas, ¿qué es lo peor que podría hacer un ladrón en ese tiempo? Viviendo en Hollywood, estando en Estados Unidos, teniendo una policía tan eficaz, tan eficiente allí. ¿Qué podría aspirar una persona que ingresara a su domicilio? Muy poco, porque realmente un policía se puede demorar como tres, cuatro minutos, más o menos. Entonces, no le daría tiempo para hacer mucho, ni siquiera para robar. Ni siquiera para robar. Entonces, lo peor que realmente podría ocurrir es que él llegue y en el mejor de los casos se lleve algún artefacto o que encuentre algunas joyas o alguna cosa como esa, ¿no es cierto? Sí, pero si me pongo a pensar de una forma lógica, hey, pues no está pasando nada, solo estoy pensando en mi cama, tranquila, y no está pasando nada y yo ya me estoy preocupando por algo que nunca me ha sucedido. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, supongamos por un momento que usted se dijera esto en su mente. Llega la noche y yo me estoy diciendo en mi mente, no soy una buena profetisa. ¿Cuántas veces me he dicho en mi mente, algo malo ocurrirá y nunca ha pasado? Ya van más de mil veces. Además, ¿qué es lo peor que podría ocurrir realmente? Pues que entre un ladrón y que se robe, pues en tres minutos, lo que pueda y nada más. No le daría tiempo para hacerme a mí físicamente algo muy malo. Nadie tiene ese, ¿no es cierto? Bien. Además, vive en una zona muy segura, es muy poco probable que puedan penetrar, pero ya, aún poniéndome en el peor de los casos, en el peor, peor de los casos, eso es lo que sucedería. ¿Es tan malo entonces? ¿Es tan terrible? ¿Es tan catastrófico? No, para nada. Pensando así, ¿cómo cree que se sentiría usted? Tranquila, segura. Lo completo es el pensamiento. Esos pensamientos que he tenido durante se ven prácticamente borrados. Más que algo que no tiene lógica. Te felicito por esa buena disposición de compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor, y ojalá a las personas les sirva bastante. Todos nos podemos... ...en general. Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias. Muy bien, con... Ya nos contará Alexandra cómo le fue en la próxima conversación que tengamos con ella. Si tienen alguna recomendación práctica, algún comentario, o algo que quieran aportarle a ella, pues con todo gusto, aquí en los comentarios. Ya en el video anterior, introductorio a este, Alexandra ha estado respondiendo a algunos de los buenos comentarios y de las buenas palabras de ánimo que ustedes les han dado. Les estoy muy agradecido. Hasta la próxima conversación con Alexandra, o hasta mi próximo video, queridos amigos. Suscribe si te gustó, pon un like y comparte. Gracias.